Hoy finaliza una etapa muy importante para Trenquelauken. Créanme que es un día fundamental para nosotros. Es un día donde hoy estamos entregando las últimas viviendas de un compromiso asumido por un gobierno, el gobierno que nos antecedió, y que con la convicción que nos caracteriza hemos acompañado desde el primer momento, aún no siendo nuestro compromiso. Convencidos de que atrás de ese compromiso hay gente. Gente que necesita un hogar, que necesita tener una ilusión y consolidar su familia. Acá no hay mezquindades políticas de ningún tipo. Es un día importante también porque llegar a esta etapa significó un camino durísimo, durísimo. Quiero hacer simplemente, no voy a hacer un recordatorio de esto, pero esto era una ilusión hace tres años atrás. Había algunas aperturas de calles, algunas obras de infraestructura básica, pero había que hacer todo lo que había comprometido. Y se hizo con dificultades, con muchos sacrificios de mucha gente, con muchísima inversión de recursos económicos que están enterrados. Hay más de 60 millones de pesos enterrados en caños en esta ampliación urbana. Y estas casas no podrían ser entregadas si no se hubieran invertido esa cantidad de millones de pesos que nadie ve. Pero hay que enterrarlos para poder cumplir. Y lo que fue un sueño, hoy es una realidad. Y hoy cerramos esa primera etapa. Fundamental como comunidad porque pudimos cumplir compromisos. Cumplir con la palabra. Con errores, sin duda. Con desafíos, claro que sí. No nos olvidemos que el año 2016 y el año 2007 no paró de llover muchos días. Y no se puede trabajar ni en obra de infraestructura, ni haciendo casa cuando llueve. Todo eso ya pasó. Pero este final de esta etapa no es el final para nada. Es el final para comenzar nuevamente con otros proyectos. Todo este movimiento que ustedes ven hoy, acá atrás, no es una puesta en escena. No es un Hollywood. Acá se sigue trabajando porque se van a seguir haciendo casas. Y las casas que ustedes ven en construcción atrás de estas terminadas, ni siquiera tienen dueño hoy. Ni siquiera hemos llamado a licitación para estas casas. Para completar esta manzana y la manzana que está a continuación. Vamos más rápido que la gente porque todavía no hicimos el llamado a licitación. ¿Y por qué? Porque hay que mantener a la comunidad con la actividad permanente. Acá hay gente que construye, albañiles, familias, que necesitan que la municipalidad siga construyendo. Para mantener el sustento también de sus familias. Entonces acá hay toda una estructura social que tenemos que contemplar. Y por eso son importantes las viviendas. Y por eso si hay una política pública que sirve es la construcción de viviendas. Y lo repito en todos los discursos. Y lo han repetido otros intendentes atrás. No hay un solo ejemplo de un municipio que haga viviendas como hace Trenquelauken. Que me traigan otro caso y lo discutimos. No hay. Que vos cuentes en un foro de intendentes que la municipalidad de Trenquelauken, por lo menos en nuestra gestión, lleva entregadas 245 casas con recursos municipales, con recursos de la gente en definitiva, porque no son del municipio, son de ustedes que pagan las cuotas. No hay ejemplos. Y todos nos preguntan cómo se hace. Bueno, se hace porque hubo un Barracha, porque hubo un Feito, porque hubo un Fon y ahora hay un Fernández. Y habrá otro después que yo. Eso es lo importante. No son los nombres. Son las políticas. Las políticas que tienen que ver con las necesidades de la gente. Y que demandan esfuerzo, que demandan sacrificio, que demandan compromiso. De todos. De los que son funcionarios y de los que son los vecinos. Esa ida y vuelta es lo que hace Trenquelauken grande. Así que no hay que parar. Y sabemos que es un momento difícil. Y cuáles son las dudas que nosotros tenemos. Cuánto van a valer las casas. Y si no sabemos cuáles son los precios de los materiales. Pero lo vamos a hacer. Y nos vamos a arriesgar en un compromiso, como digo, mutuo, para seguir resolviendo problemas. Trenquel. ¡Gracias!